¿Qué tal gente? Estos planos subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles una hermosa película de Netflix de esas que uno se tiene que tomar el tiempo para disfrutar todo lo que su trama propone porque es una película que habla de sentimientos, que utiliza analogías y metáforas llenas de imágenes bellas con planos que a veces hablan a través de imágenes simples. Por ejemplo, hay toda una escena en la que nuestro protagonista está sentada sobre una tumba apreciando el paisaje, es de mañana y ve como el sol toca apenas el horizonte en el bosque que tiene detrás de ella y está muy metida en sus pensamientos, pero mira que sobre la tumba hay una hormiga atrapada en un pequeño charco que quedó de la lluvia y ella no duda ni un segundo y con un dedo la ayuda a salir a esa hormiga de ahí y esa simple escena para mí explica todo lo que es esta película que si logras conectar emocionalmente con ella la vas a disfrutar de una forma muy especial porque logra tocar ciertas sensibilidades que generan una especie de angustia feliz que puede que en el final te encuentres llorando, no por cómo terminas sino por el sentimiento que te deja. Pero antes de seguir contándoles más sobre esta hermosa película tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad y nunca vieron una de mis recomendaciones y es que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata, me llamo Chihiro. Película japonesa de drama original de Netflix que se estrenó hoy 23 de febrero del 2023 en la plataforma El Gigante del Streaming está basada en el manga Chihiro-san escrito e ilustrado por Hiroyuki y Asuda que se publicó en la revista Elegance Ebb de la editorial Akita Shoten desde el 2013 hasta el 2018 y se recopiló en 9 tomos Tankobom. Esta adaptación fue escrita por la guionista Kaori Sawai en conjunto con el director Rikiya Imaizumi quien también se encargó de dirigir la película. Un director que tiene una prolija carrera que comenzó en el año 2010 con Tama Noeiga. Satie en el 2014, en el 2016 dirigió la película Third Distance y ese mismo año también se encargó The Same All, Same All. Luego en el 2018 dirigió Our Blue Moment y en el 2019 hizo dos películas Choose Only Love y después Little Night's Little Love. En el 2020 también hizo dos películas His y Mellow. En el 2021 dirigió In Those Days y Over the Town y por último en el año 2022 dirigió Madove Night. La trama nos sitúa en un pueblo costero de Japón y se nos presenta a Chihiro una ex trabajadora sexual en un salón de masajes que ahora trabaja como vendedora de eventos en una pequeña tienda en el centro de la ciudad. Veremos que ella tiene una personalidad única y especial no esconde quién es ni qué hacía antes de trabajar ahí y pareciera vivir la vida con una sensibilidad especial en la que trata con mucha amabilidad y compasión a todos y veremos que en el transcurso de toda la trama conocerá a distintos personajes que los va a ayudar de distintas maneras a lidiar con la soledad. Es muy difícil engajar esta película en un género e incluso tengo que decir que no es algo del agrado de todos porque no es una película que tenga un conflicto o una trama específica. El desarrollo de la acción acá se basa específicamente en la interacción entre los personajes y que el espectador entienda que una persona puede cambiar o mejorar la vida o el estado de ánimo del otro con algo tan simple y cálido como un abrazo. Y cuando me refiero a que esto no es del agrado de todos lo digo porque la película te pide paciencia. Su desarrollo es lento y su guión tiene una construcción rara porque a pesar de que uno entienda todo de forma lineal si analizamos específicamente su trama las situaciones no están presentadas de una forma lineal. Algunas obviamente son un flashback que es claro pero otras son situaciones que sucedieron el mismo día y no deja claro el orden de qué fue lo que sucedió primero. Pero la verdad no importa mucho porque de igual forma todo se entiende perfectamente. Como dije en el inicio es una película que busca generar emociones presenta distintas situaciones cotidianas donde el principal eje es la soledad que busca ser contrarrestada con la amistad los buenos valores el ayudar y empatizar con el otro y para eso utiliza unos diálogos que son geniales porque de una forma simple y coloquial logra hacerte reflexionar sobre las ideas que propones con una narración poética. Por ejemplo, habla del amor libre no como una posesión y para explicarlo hace como una analogía comparándola con el alcohol. Una persona puede vivir feliz sobria puede tomar alguna que otra vez pero sabe que si bebe demasiado podría caerle mal e incluso llegar a morir por eso por lo que prefiere vivir bebiendo lo menos posible. Y también habla por ejemplo de la visión de lo que es una esposa ideal donde utiliza un dicho muy conocido para exponer su idea ese dicho de que la comida siempre sabe mejor en compañía pero que ella aprendió que en realidad no es tan así. Si la comida sabe feo eso no va a cambiar aunque esté en compañía. Por eso tiene la convicción de que si la comida es rica vas a ver rica aunque uno la coma solo. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuenta un poco de su desarrollo. Bien, nuestra protagonista es Chihiro interpretada por Kazumi Arimura y el verdadero nombre de su personaje es Aya Furazawa pero ella misma pide que la llamen Chihiro que es el nombre que ella decidió ponerse cuando trabajaba en el local de masajes y que en realidad es por una trabajadora sexual que ella había conocido cuando era muy chica. Es un personaje que es muy complejo que seguramente cuando la película termine puede que no entiendas por qué ella decidió eso. A medida que la trama avanza ella se va relacionando con varios personajes que de alguna u otra manera están solos y así mismo los junta y los va uniendo aunque ella al final se termine yendo. Por ejemplo vemos que ayuda a un señor en la calle al que le da de comer lo baña y conversa con él. Luego vemos que poco a poco va uniendo a personas que ella cree que pueden ayudarse mutuamente. Primero tenemos al grupo de los más jóvenes la adolescente Betchim que lee mangas y parece vivir solo a través de las historias que lee y eso la hace una chica muy solitaria e incluso falta constantemente a la escuela por eso. La adolescente Okashi que se siente incomprendida por su familia y sus amigos como que solo hacen las mismas cosas una y otra vez por inercia. El niño llamado Makoto que vive solo con su madre y como ella trabaja todo el día el chico se siente solo y expresa de forma inconsciente sus sentimientos con agresión y le cuesta estudiar cómo relacionarse también con la gente. Después tenemos el grupo de los adultos su ex compañera de trabajo Bashiru quien recientemente fue estafada y engañada por alguien en quien ella confiaba. Tenemos a su antiguo jefe Utsumi quien luego de separarse dejó todo lo relacionado al mundo del sexo y se dedicó a su antigua pasión que es la venta de peces. Taniguchi es un hombre depresivo debido al trauma que le generó su abusivo padre y eso en él generó cierto resentimiento en la mayoría de las personas que se creen superiores. Por último la señora Tai quien a causa de su ceguera vemos que está internada en un hospital. Al principio no se entiende por qué Chihiro la visita solo sabemos que su hija no parece disfrutar tiempo pasando con ella y por eso le agradece a nuestra protagonista que la visita diariamente y conversen pero al final se revela que ella es la esposa del dueño de la tienda de evento en la que ahora Chihiro está trabajando. Vamos a ver que el director elige contar su película con tonos de colores cálidos reflejos de agua y una cámara que hace un enfoque único en las personas. Se va a centrar en resaltar aquellos sentimientos que a menudo nos expresan y el director de una forma elegante elige mostrar esto a través de la composición de sus planos que pone la cámara de una forma milimétricamente pensada para capturar siempre tomas en las que solo vemos a dos personas que se sientan juntas en el mismo lado e intercambian sus pensamientos vulnerables entre sí lo cual siempre va a ser provocado obviamente por el personaje de Chihiro. Todas sus imágenes tienen una carga de belleza poética con las que busca contar con imágenes. Por ejemplo el plano angustioso de cuando encuentra al hombre muerto y encima el director lo refuerza utilizando el silencio y poco a poco rompe ese silencio con una música instrumental mínima que guía un poco la lectura de lo que siente Chihiro como también lo que nosotros como espectadores podamos llegar a sentir y eso vamos a ver que lo utiliza en muchos momentos de la película. Para mí Llámame Chihiro es una de esas historias que hacen que los ojos se me llenen de lágrimas de solo recordarla porque me parece una de esas películas cargadas de una belleza y una poesía que es única representada en imágenes que transmiten mucha sensibilidad. Si bien la película se entiende completamente voy a aprovechar este espacio para explicar un poco su final. Vemos que Chihiro invita a todos sus amigos a una cena para celebrar el alta detalle del hospital donde se hace una especie de repaso de todo lo que Chihiro logró. Ayudó a Okashi a lidiar con los problemas de su familia y generó un vínculo de hermandad entre ella y el pequeño Mokoto quien vimos que empezó a ser un chico que entiende un poco más a su madre y también la valora por eso le había dado las flores y encuentra compañía en Okashi. Lo mismo sucede con Bet-Chin que ahora tiene una amiga en la quien apoyarse cuando lo necesite y por último vemos que ella en realidad había generado toda una situación para que su amiga encuentre compañía en su ex jefe pero a pesar de que vemos lo hermoso de todo lo conseguido en un paneo circular al final Chihiro se termina yendo y esto a mí me lleva a la reflexión sobre varias cosas que ella había dicho claramente ella busca ayudar a las personas que se sienten alienadas o solas busca que logren superar esto o encontrar relaciones que sean significativas en pos de ayudarlas pero la propia Chihiro también tiene momentos en los que vemos a una persona solitaria y depresiva pero que ella en realidad está cómoda con eso lo dice en la llamada de despedida con la señora Tai que ella no tiene miedo a la soledad pero si tiene miedo a estar rodeada de amor que si recuerdan la analogía del amor posesivo y el alcohol ella no quiere embriagarse de amor porque sabe que le va a hacer mal y dejando entrever que podría morir a raíz de eso y tal vez habla de depresión propia o por ahí habla de que eso terminaría quitándole la posibilidad de poder ayudar a otros ya que la película termina con ella empezando una nueva vida de trabajo en el campo y cuando el hombre le pregunta qué hacía antes ella solo dice que era una vendedora de eventos y esto no es algo casual porque se busca dejar en claro que no importa si sos una trabajadora sexual una vendedora o una granjera siempre tenés la oportunidad de escuchar al otro no tener una mirada ajena al prójimo y así mismo ayudar al que lo necesite un lindo mensaje que si sos una persona que le gusta ver este tipo de obras sensibles lo recomiendo fuertemente así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día y ¡Gracias!